¡Movimiento al cuerpo, señores! ¡Movimiento! Los mayorales, dejar que pasen los mayorales y descansen los caballos a la sombra del pará de los pilares, cambiar el agua de los pilares que parezca que se beben el rocío de un rosal tras el derribo están sedientos y jadeantes los animales y se merece beber el agua más transparente que los que están Mi caballo me salvó de la corriente del agua Mi caballo me salvó Olló mi grito de auxilio y a la corriente se echó y me sacó de mi peligro Con los caballos Tener cuidado con los caballos No maltraten a ninguno donde yo lo pueda ver Que son lo mismo, que son lo mismo que los humanos y mejores muchas veces a la hora de querer Y si tuvieran, y si tuvieran el don divino de la palabra Enseñarían, enseñarían a mucha gente como es el alma Por el que no saben hablar No maltratar, no maltraten los caballos Porque no saben hablar Que enseñan a los humanos A querer ser la verdad Y a convivir como hermanos ¡Oh! Ay, no me estás sola Carayo, qué rápido veo a un marido ¿Cómo que va? Los cantantes tienen más fama, pero tampoco Estaba detrás de un parco de París ¿Cómo? Que me roban la mujer Tranquilo, decías ti que vendías a mujer Que más vendías No sé Traballa, es el trabajador No, no, no chapazo No chapo los zapatos de charol No, no, se lleva nada de broma Son grandes, aquí caben tres cantantes Son para dormir de pie Porque nos dormimos muy poco Entonces yo meto me dentro de un parco con los zapatos Quedo así durmiendo, ¿eh? Como una momia de esas No me denes tanta caña, ¿eh? No me denes tanta caña Hay moito que frotar Está soja muy cabreada con los zapatos Tanto limparme a de la vida Bueno, os nenos e nenas que dentro de un poco Temos una sorpresa para vos Vale, de momento seguimos bailando Veña, va, hablando de mulleres Pero esta non se ve Ni se compra ni se ve Veña, veña, veña